DJ, DJ, chulo, chulo, ready, ready Yo desde mi ventana digo que guapa, digo que quiero Póntate en mi barco, todos navegaremos, lele, los dos enamorados Bajo la gente ya, lele, los dos nos besamos Póntate en mi barco, todos navegaremos, lele, los dos enamorados Bajo la gente ya, lele, los dos nos besamos Lleva el salcito de corrales, esa hitamita tan preciosa Y cuando me ve, hey, 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 sea muy valiosa Lleva el pelo, su ráfego y yo, en su moño lleva una penita Y cuando me ve, hey, 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 que yo no se case, hey, 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 hey Una persona monosa, se muere delante cuando me ve, loquita, loquita por mi querés Y esa hija hija, esta buena monosa, como el volante Se muere delante cuando me ve, loquita, loquita por mi querés Y esa hija hija, esta buena monosa, como el volante Se muere delante cuando me ve, loquita, loquita por mi querés Y esa hija hija, esta buena monosa, como el volante Se muere delante cuando me ve, loquita por mi querés Y esa hija hija, esta buena monosa, como el volante Y esa hija hija, esta buena monosa, como el volante Lo que estaba cantando, se acercó pa' que la viera Lo que estaba cantando, se acercó pa' que la viera Y esa hija hija, esta buena monosa, como el volante Y esa hija hija, esta buena monosa, como el volante Y esa hija hija, esta buena monosa, como el volante Y esa hija hija, esta buena monosa, como el volante Suena, suena, suena esta rumba y cana Suena tampoco, rumpito, con mucho sabor Col, ro, ro Suena, suena, suena esta rumba y cana Suena tampoco, rumpito, con mucho sabor Col, ro DJ Chulo, chulo, chulo Como se te pasa que ya nos rende yo En fin con la fiesta Movimiento parpazo Es mi cura fiesta, moviendo tu cuerpo Ya no sale tanto, porque tienes miedo De que me enamore de tus ojos negros De que me enamore de tus ojos negros Será yo tener de noche y día Para poder besarte a cada momento Será que bailarás en la boda Que fue tu baza, que fue tu baza Será que bailarás en la boda Que fue tu baza, que fue tu baza Que fue cantar lo tonto contigo Y volver contigo, contigo, contigo Porque los dos llevamos la sangre que estamos cuando niños Puedo dejarlo todo por mí y volver contigo, contigo, contigo Porque los dos llevamos la sangre que estamos cuando niños Porque tú no tienes nada, yo tengo besos de mi plana, de mi plana Tengo, 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 tú no tienes nada, yo tengo besos de mi plana, de mi plana Tengo, 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 tú no tienes nada, yo tengo besos de mi plana, de mi plana, de mi plana DJ, DJ, chuli, chuli, chuli La más bonita del mundo, la gitanita te quiero La más bonita del mundo, no quito lo comer bien No quito acabo ninguno Tome la coma, beso, lele